MENSAJE DE MIRA DEL ALTO CONSEJO PLEIADIANO ACTUALIZACIÓN DE JULIO SALUDOS, SOY MIRA Hoy, les hablo a través de la pantalla de la verdad, sin filtros, así tengan algo con lo que trabajar. Atrás quedaron los días de la distorsión. Ya no hay tiempo para eso. Los desequilibrios absolutos de los sistemas corruptos se están atravesando por su muerte más oscura. El resultado será un buen augurio para la luz, y para todo el planeta. La pizarra se está limpiando hasta el punto, en que tendrán una nueva, y brillante tierra. Podrás hacer brillar y reflejar a tu verdadero estado de amor, y luz. Estás listo. En esta finalización, todavía hay algo que tiene que suceder. Algunos seres deben ser detenidos y movidos a otra parte, no pueden quedar en la tierra. Las falsedades deben ser borradas para que la verdad sea vista, y escuchada. Los intentos de prevenir el plan divino deben ser frustrados. El guión para el reinado del terror debe ser destruido. Todos deben estar en su lugar, para que el cambio pueda ocurrir de manera segura, y pacífica. Las puertas de entrada están abiertas, y las salidas de escape están cerradas, y selladas. Hay una larga lista de elementos que se están completando. Mientras tanto, la humanidad se está preparando para lo inevitable. Algunos comienzan a considerar que hay vida en otros planetas, y que la tierra no es la única forma de vida en la creación. Muchos están despertando, y llegando a nuevas realidades. El miedo a los galácticos, y a otros seres dimensionales se está despejando con la ayuda de la Alianza Galáctica de la Luz. Muchos escenarios complicados, están listos para ser activados. La verdad es simple, y serás libre. La belleza que se está desarrollando, está a más allá de cualquier comprensión. Has trabajado tan diligentemente, durante tanto tiempo, que mereces lo mejor de la vida. Les será dado todo lo que necesitan, para una nueva vida en las dimensiones superiores. Vendremos, y te ayudaremos a adaptarte. Tienes muchos galácticos de otros sistemas estelares, que están trabajando junto con toda la creación, para la ascensión. Este es un proceso poderoso, que se está llevando a cabo con el mayor amor. La transformación es la energía del día a día, y del tiempo por venir. Ocurrirá en todos los niveles, desde su estructura celular interna, hasta cada cabello de sus cabezas. Sus cerebros serán completamente cambiados, y sus corazones abiertos, lo más ampliamente posible. La tierra está siendo cambiada, y sus vibraciones están siendo elevadas, al igual que la de ustedes. Algunos de ustedes, pueden encontrarse que cambian de trabajo, ubicación, y a todo su ser. Este es un proyecto muy importante, y es relevante para toda la vida, de toda la creación. Continúen uniéndose a nosotros en sus corazones, e intenciones completas, así hagan su parte, en nombre de la unidad, y del amor. Nos sentimos bendecidos, por estar contigo ahora. Con amor de mira, y del consejo de la tierra. A través de Valerie Danner. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de la tierra.